Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Rompiendo la prisión de la adicción a los dulces. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarte del tema de cómo romper una adicción, la adicción más difícil es la adicción a los dulces, el pan, la harina, pero sobre todo los dulces, ¿no? Tengo una persona aquí que me escribe y me dice, ella se llama Dayarí, gracias Dayarí por escribirme a MetabolismoTV. Dice, hace meses que he tratado de poner en práctica los consejos del libro El Poder del Metabolismo, ¿ok?, pero mi mayor problema está en que mi ansiedad por los dulces no cesa. Hice el detox, pero aún así sigo con las ganas de siempre comer dulce. ¿Qué puedo hacer? Ok, Dayarí, fíjate. Cuando uno va a resolver un problema tiene que empezar por reconocer cuáles son las causas del problema, ¿ok? Lo primero que te voy a, te quiero decir es lo siguiente, fíjate. Tú, Dayarí y cualquier persona que me esté oyendo tiene un cuerpo, pero tú no eres tu cuerpo. O sea, tú eres un ser espiritual que tienes un cuerpo y tú dominas tu cuerpo. Si en algún momento, digamos que tú eres esto, tú eres el ser espiritual, ¿no?, y tú dominas tu cuerpo, pero si en algún momento este cuerpo te está dando órdenes a ti, pues entonces está la cosa al revés porque ahora el cuerpo te manda a ti y no tú al cuerpo, ¿no? Se supone que tú mandas tu cuerpo. Ahora, la adicción que tiene un cuerpo a los dulces, ya se descubrió que es la causa. Es causada porque el azúcar, el pan, la harina, los carbohidratos refinados obligan al cuerpo humano aquí atrás, detrás de la frente en el punto donde los induce ponen un puntito como a 3 centímetros hacia adentro, como una pulgadita. Hay una glándula bien pequeñita, bien pequeñita, que es una glándula maestra que se llama la pituitaria. Cuando una persona come dulce, la glándula pituitaria produce una sustancia que se llama beta endorfina. Voy a ir a la pizarra un segundito. Cuando tú comes dulce, la glándula pituitaria tuya produce beta endorfina, o sea que aquí está tu cuerpo, aquí está tu tiroides y la glándula pituitaria está aquí, ¿verdad? Aquí. Tú comes dulce, azúcar, eso estimula la glándula pituitaria y al estimularla produce beta endorfinas. En inglés le llaman beta endorphins. La beta endorfina es pariente de la morfina que es la que se usa como base para las drogas que venden a los adictos en las calles. O sea, la molécula es casi idéntica, la de beta endorfina a la de morfina. La morfina pues se usa por ejemplo cuando a una persona le van a amputar una pierna que en el campo de batalla donde no hay facilidades pues le dan morfina y la morfina le quita todo el dolor, no siente nada y le pueden amputar las piernas ahí. ¿Qué pasa? Cada vez que tú comes dulce o harina o arroz, algo a lo que estés adicto, todo eso que es almidón, que es azúcar obliga a la glándula pituitaria a producir beta endorfinas. Las beta endorfinas que son parientes de la morfina tienen varios efectos. Un efecto tanto de la morfina como de la beta endorfina es un efecto calmante. Otro efecto es un efecto quitadolor y otro efecto de la morfina es un efecto adictivo, ¿ok? Así que ahí tiene los 3 efectos. Cuando tú comes azúcar, estás produciendo beta endorfina, la beta endorfina te produce un efecto calmante, quita dolor y es adictivo. Adictivo quiere decir que ahora quedaste atrapado o atrapada de comer azúcar. Ahora, ¿cómo rompemos el vicio? Acá en el libro El Poder del Metabolismo hay un capítulo que se llama ¿Cómo romper el vicio? Pero hay dos razones principales. Una es que ya tienes la adicción. Pues una de las formas es que se hace una dieta especial que se explica aquí de carne, queso y huevo por 2 días, por 48 horas. Carne, queso y huevo y pura agua por 2 días. Eso quiere decir que ni vegetales ni ensalada ni pan ni harina ni arroz ni papa ni dulce por 2 días. Puede ser terrible porque tu cuerpo puede estar tan adicto que al tú romperle el vicio te vas a sentir un poquito mal, te va a dar dolor de cabeza, te puede dar diarreita y todas esas cosas, ¿no? Pero le rompes el vicio y lo otro es que fuera de hacer la dieta esa especial de cómo romper el vicio que está en el libro, para romper la adicción tienes que limpiar los hongos. El hongo cándida que está mucho en el cuerpo de una persona con sobrepeso es un hongo que pide azúcar. De hecho si el cuerpo te está pidiendo el azúcar, el dulce más de noche que de día, garantizado es que ahí tienes el cuerpo lleno de cándida. En cualquier país que esté consigues el libro El Poder del Metabolismo. Si estás en México, tienes suerte o en Estados Unidos puedes contactar a un NaturalSlim y lo resuelves porque hay programas para limpiar el hongo cándida. Así que esas son las dos causas y esa es la verdad y ¿sabes qué? La verdad siempre triunfa.